Yo muero, moriré dentro de un presente, aunque siempre arrastre mis ideas que el tiempo me ha cultivado. ¿Por qué te marchaste sin mostrar todas las sendas de nuestra lengua, sabidurías y tradiciones para seguir hablando con los dioses? Si mi padre y madre se han sumado a mi ignorancia, ¿cómo puedo decir aquello que lo digo en lo ajeno? No hay nada. Ya he compartido algo de lo que realizo, de lo que hago en otros videos, pero en esta ocasión va a ser un video más para hablar de un trabajo, creo que más personal, hablando en cuestiones literarias y en específico de la poesía. Entonces, para los que me conocen, o principalmente mis amigos, pues saben que me gusta escribir, me gusta producir poesía, he escrito uno que otro cuento, pero mi producción literaria es muy escasa y son como intentos de hacer literatura, de hacer poesía, de hacer narrativa, pero para darles a conocer algo de lo que escribo y de lo que digo en mis escritos, pues por eso decidí hacer este video y como fue, me pareció muy buena oportunidad para publicar aprovechando que hoy publico este video que es el 21 de marzo, pues es Día Mundial de la Poesía. Y entonces, en esta ocasión voy a compartirles un poema de forma bilingüe, Tzotzil Español. Aquí hago un paréntesis para los que no me conocen, yo soy hablante de la lengua materna maya tzotzil del estado de Chiapas, México, y también pues desde niño aprendí a hablar español, entonces prácticamente aprendí dos lenguas por un bilingüismo simultáneo. Pero bueno, sin más preámbulos, pues comenzamos, hago la lectura del primer poema de forma bilingüe y al final hago comentarios al respecto. Triángulo de tiempo inexistente, ayer, hoy, mañana, aprendí con el día y te bauticé de palabras, pensamientos y sabidurías desde aquel lejano dolor de mi madre. Tiempo, el pasado me persigue desde mi estancia en el útero sin alcanzarme. Siempre vivo en el presente donde anhelo alcanzar el futuro que nunca llega y el pasado en el que nunca estuve. Tiempo, eres el triángulo inseparable e inexistente. Tiempo, eres el triángulo de las que no hay, no hay que agradecer a mi madre. Jeche mal kakal, li volhe tas nutzon galal taschuton toshme'e Tchabal tas tao, kes nakalon talavi Buj tahkantah tali okobe, li tchabal tchule Stchuk li volhe, buj tchabal buj li etchen Jeche mal kakal, os celavot, mustak tchakel, stchuk tchabal Futuro del pasado, pasado del futuro, el mismo ciclo, realidad y verdad Para el ayer, hoy, mañana Vivimos en un presente infinito que nos alimenta y no un pasado El hoy que nos motiva a caminar y no un futuro prometedor El pasado y el futuro es un parecer que nunca es El presente es un ser y siempre es Somos en un presente, aunque siempre afirmemos Fui en el pasado, soy en el presente y seré en un futuro Yo muero, moriré dentro de un presente Aunque siempre arrastre mis ideas que el tiempo me ha cultivado Somos esclavos del tiempo y del presente que nos dicta la luna El ayer y el mañana es el cuento y fantasía del presente Yo comal, li volhe, svolhea, li okobe, ko olnos, li talel melele Li tavolhe, la vi okobe Nakalotik, li tavolvi, chabalzpahebe Tzmaklanotik, maok hun volhe Di lavi chakiptik tashanabeh, maok li okom tashichmala ele Li volhe, sjupli okobe Kha nosh hun ile, li muyuk echeh, li laviye ha khun ileh, li kesjechoweh Vo ototik tashun lavi akume yechchkaltik Vo onon di volhe, vo onon lavieh, vo onon okobeh Bueno, pues ya vimos el poema. O bueno, mejor dicho, ya oímos el poema porque las palabras, los versos no se pudieron ver. Bueno, a mí me vieron, pero no al poema. Bueno, es un poema que en lo personal es de mis favoritas, de las que he escrito. Habla precisamente sobre mi sentir y mi pensar respecto al tiempo, respecto a los días, respecto al reloj, respecto al sol, respecto a todo. ¿No? Entonces, el poema se llama Tratado sobre el tiempo. En Xochitl es Es un poema dividido en cinco partes. La lectura de los dos poemas que hice son dos de los cinco. Entonces, espero ya publicarlos muy pronto en alguna plataforma digital para que ya lo puedan leer completo. Pero quería compartir esas dos partes porque son como que las más fuertes dentro de los cinco poemas que conforma este poema Tratado sobre el tiempo. Entonces, me gusta mucho porque esta idea surge a partir de una particularidad de la lengua tzotzil. Entonces, hay una cuestión en la lengua tzotzil que yo no lo sabía hasta hace algunos años que me dijeron que no existía el tiempo futuro en tzotzil. Entonces, no puedo decir como en español comeré, viviré, viajaré, dormiré o reiré. Entonces, ese tiempo futuro, ese tiempo verbal futuro, del futuro, entonces como que no existe, ¿no? Como que más bien se confunde o se fusiona con el hecho presente. Entonces, se da una cuestión de que en tzotzil, según algunos investigadores que he estado leyendo, pues dicen que en tzotzil no es posible hablar del pasado, presente y futuro como en el español. Y entonces, es mejor hablar de un tiempo completivo y un tiempo incompletivo. El tiempo incompletivo, bueno, el tiempo completivo, perdón, el tiempo completivo se refiere al pasado que sería en español. O sea, son acciones realizadas y completadas que ya no se están ejecutando, ya pasó. Y el tiempo incompletivo se alude a la cuestión de que son acciones que se están haciendo todavía, pero que siguen en progreso. Todavía es como que el presente continuo, ¿no? Todavía lo estoy haciendo ahorita, no sé en qué momento lo voy a terminar de hacer, pero lo estoy haciendo. A eso se refiere el tiempo incompletivo, una acción que se está ejecutando en ese momento y todavía no se termina de hacer. Y entonces surge la idea de este poema o esta composición de cinco partes, ¿no? Entonces ahí fue como que se parte la idea para que yo escribiera todos estos versos, ¿no? Y entonces fue como que muy interesante y al final como que sí me agradó bastante, ¿no? Esta idea de que vivimos en un tiempo presente, pero infinito, ¿no? Ahorita que están viendo este video estamos en un presente. Aunque ahorita lo vemos como un presente, pero un rato más ya lo vamos a ver como un pasado. Eso es lo que se da, ¿no? Pero el hecho es como que al momento de hacer las cosas no lo vemos como un hecho pasado, lo vemos como un hecho presente. Y cuando hacemos memoria y recordamos instantes significativos de nuestra vida, lo recordamos como un hecho que se hace presente en ese momento, no se hace presente en la memoria. Lo viví en un presente. En ese momento cuando lo estaba haciendo o escutando la acción, no lo viví como un hecho que va a pasar, sino que un hecho que lo estoy viviendo y lo estoy experimentando en este momento. Entonces, a eso alude esta idea del poema de que vivimos en un presente infinito. Donde pareciera que, por ejemplo, no existe, solo existe en términos verbales del pasado, ¿no? Porque cuando lo estoy haciendo ahorita, que ya grabé este video y ya lo publiqué, ahorita que estoy hablando lo estoy haciendo en un presente y no un pasado, ¿no? Tal vez ya hago dos, tres días más, pues ya lo voy a ver como un pasado, ¿no? Pero con finalidades poéticas, digamos, si queremos verlo así, pues es un presente. Y, por ejemplo, cuando me preguntaban mis amigos, ¿por qué dices eso, no? Si hay un pasado, un presente y un futuro. Si hay esos tres tiempos. Pero poéticamente hablando, se da esa idea de que todo lo vivimos en un presente. Por ejemplo, mañana es futuro, pero el día que llegue mañana ya no es mañana, ya es presente. Y eso es como que siempre trata, siempre huye de nosotros el futuro. Y el pasado como que nos persigue, pero que nunca nos alcanza, ¿no? Porque ahorita, este, ya, ayer fue un pasado, pero ahorita no es un pasado, es un presente. Y mañana que llegue, este, ahorita es futuro, pero mañana que llegue ya es presente y hoy ya es pasado. Pero nunca me va a alcanzar el pasado, pero nunca me va a alcanzar el tiempo futuro. O nunca voy a alcanzar el tiempo futuro, porque él como que avanza, igual que el pasado, igual que el presente. Son como tres cosas que están unidas. Son triángulos, pero es un triángulo inseparable, como bien lo mencionaba en el poema. Entonces, a eso alude esta idea, ¿no? Y de ahí surge desde, a partir de esta particularidad que yo vi en el Sotzil. Que antes yo no me había dado cuenta. Y para, ya para finalizar, quiero compartirles un poema del que he compuesto, del que he construido en estos años, meses. Y este es un poema que le tengo mucho cariño, porque habla de hechos, bueno, relata algunos hechos reales y vivencias personales. Pero una que otras, como que ya, son como que construcciones, es ficción. Porque yo creo que la poesía no es inspiración, sino más bien, este, construcción, ¿no? Construcción de ideas, ¿no? Tal vez, sí, se me viene ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba del aspecto de la lengua sotila. Bueno, ahí me surgió la idea y ahí comencé a tejer y abordar, como si dijéramos poéticamente, las demás ideas, ¿no? Ok, este, bueno, ya lo encontré acá en mi teléfono, por favor, no lo tenía, todavía no lo tengo publicado. Es algo inédito que les quiero compartir ahorita. Y este poema está dividido en tres partes, tal vez ahí se darán cuenta al momento de la lectura. Se llama Dualidades y dice de la siguiente forma. Bueno. Ah, perdón. De la virginidad del maíz me esculpieron nueve lunas en el vientre de mi madre. Nací y he de morir con la dicotomía en los ojos, en el pensamiento, en el corazón y la palabra, puestos en dos orbes, realidades contradictorias de ayer y hoy. Desperté con las últimas palabras de la abuela Maruch. Su vocabulario podía morirse en su funeral, empobrecerse en mí y mis hermanos, desbaratarse el vigilal, dimitir a ser hombre maíz y convertirse en pollo y civilizado. Con ignorancia, dignidad y orgullo, amurallé mi nido de los pollos para ser guajolote, el indio como nosotros. Entonces, en un sol desperté habitando dos universos, el propio y el ajeno, y que cada quien me forjó un ala para volar la eminencia. De niño, mi madre me llevó de mano en la cotidianidad al encuentro del mundo extraño que ignoraba, y ella trazó un coraje diario para que fuera las enseñanzas de un kashlan. Mis padres, mi abuela, me hablaban en vernáculo sobre las tardes y noches, el kashlan por las mañanas, en español, lengua de kashlanetik, el forastero. La escuela me enseñó que el español Colón, que era italiano, descubrió la India, que era la América, el nuevo mundo, que era más complejo que el occidental. En un sol y suspiro, vi mi sombra de multitud sobre el suelo. La realidad me embatió, me cuestionó y arrancó las vendas de mi alma. Abuelo, abuela, padre, madre, ¿dónde están las palabras? ¿En qué ciénagas no pudieron atravesar? ¿O en qué invierno murieron de frío? Aquellas que hoy solo grito en kashlanetik. Abuela, ¿qué extraño y nostálgico añorar palabras desvanecidas luna tras luna, a falta de conciencia y corazones en la memoria? Abuela, ¿por qué te marchaste sin mostrar todas las sendas de nuestra lengua, sabidurías y tradiciones para seguir hablando con los dioses? Si mi padre y madre se han sumado a mi ignorancia, ¿cómo puedo decir aquello que lo digo en lo ajeno? No hay nada, interrogantes, dudas, todo es todo. Soy ciudadano de dos mundos, soy lo propio y lo ajeno, el conquistador y el conquistado. Mi dualidad es amonismo, soy el bativinit kashlan. Bueno, pues ya me despido de ustedes con esta lectura de este poema que se llama Dualidades. Espero que les haya agradado y espero muy pronto volver a hacer más contenidos de este tipo. Así que los invito a seguirme en todas mis redes sociales como andrestachikinim, arroba andrestachikinim. Aquí dejo los enlaces en la descripción del video. Y hasta la próxima. Y como siempre digo en Chotil, Dikeche magascomscoplar, Liglo y tike.